Menos de un tercio de los mexicanos tienen en la memoria un maestro que marcó su vida, en que 75 de cada 100 están de acuerdo que se evalúe a los profesores, escena educativa en que 42% de la gente tiene idea de que necesitan actualizarse, de acuerdo con un estudio de opinión de Gabinete de Comunicación Estratégica GCE. Un detalle en las consideraciones sobre los profesores es que a muchos mexicanos les hubiera gustado tener en el salón de clases a un maestro de la talla de Benito Juárez, Miguel Hidalgo o José María Morelos, entre otros. El 7 de mayo los encuestadores preguntaron cómo ven los ciudadanos la reforma educativa. 47.8% de 800 entrevistados telefónicamente la conoce. 40 de cada centenar creen que es buena. 14 más que muy buena. 14 personas dijeron que es mala. 5 que es muy mala. 8.5% de los consultados respondió que no es buena ni mala. Y 16% cayó o dijo que no sabe. Los mexicanos quieren que los maestros pasen al pizarrón y sean sometidos a evaluación. 75.2% de los consultados por GCE dijo que está muy de acuerdo con la prueba e incluso otro 13.7% mencionó que apoya el examen. 2.9% se manifestó en contra y 4.1% totalmente en desacuerdo. 3.6% no confesó su posición. Los ciudadanos califican bien la reforma, toda vez que 40.4% dice que su puesta en marcha es buena y 14.9% más elevan su valoración a muy buena. Pero hay quienes la reprueban. 14% indica que es mala y 5.5% la cree muy mal. Un alto 67.7% no respondió o dijo que no tiene idea. Los días en que el maestro era el guía principal después de los padres parecen cosa del pasado. 66% de los entrevistados por GCE en todo México tiene claro que no hay en su historia educativa la figura de un maestro. Mientras que 32.2% afirmó que hay un profesor que marcó su vida. Las cosas cambian en las aulas y la sociedad quiere mejores profesores. Por eso cuando GCE preguntó cuál cree que sea el desafío o reto de los maestros, 42.2% de las personas dijo que actualización en conocimientos, 18.2% buena comunicación con los padres, 18.2% reforma educativa, 14.4% mejores salarios y 2.3% todos los puntos. 36.3% de la gente piensa que los maestros reciben un salario justo, pero 16.4% tiene idea que ganan más de lo que desquitan. Y en contraste, 26.8%, considera que sus sueldos son injustos. 20.5% dijo que no sé o no contestó. La encuesta de GCE incluyó la pregunta ¿qué personaje de México le hubiera gustado tener como maestro? Y las respuestas fueron Benito Juárez, 43.5%, Miguel Hidalgo, 10.4%, José María Morelos, 3.5%, Francisco Villa, 3.5%, Emiliano Zapata, 3.2%, Sor Juana Inés de la Cruz, 3.1%, Porfirio Díaz, 2.4%, la corregidora Josefa Ortiz de Domínguez, 1.8% y José Vasconcelos, 1.4%. Notimex.